La verdad que la idea era ganarlo, pero bueno, creo que sirve bastante para corregir muchas falencias que tenemos. Creo que empezamos bien y con el correr de los minutos nuestros mismos errores hicieron que perdamos un poco de confianza, pero sirve, sirve esto, nosotros tenemos que seguir apostando a lo que trabajamos durante la semana y el fin de semana aterrizarlo aquí. Agradecer por el apoyo, por ver este marco tan bonito y lleno, de verdad que así da gusto salir a jugar.